El Cabildo presenta Juan Navarro. El Cabildo. Uno de los días más especiales del año es el inicio del curso. La vuelta al cole para los escolares, para los cofrades, la procesión de la patrona y para este equipo el primer programa de la temporada. Hoy cumplimos 15 años en antena. El curso está marcado sin lugar a dudas por la llegada de dos nuevas cofradías a la agrupación. Mediadora de la salvación y humildad y paciencia. Hoy vamos a contar las claves que se barajan en San Julián para colocar a estas dos nuevas corporaciones asignarles un día de la Semana Santa. Y un curso que arrancamos en este otoño cofrade y que nos llevará hasta la primavera. Una primavera que será especial. Saben que hay elecciones, elecciones municipales, pero también elecciones en la agrupación de cofradías. Así que todo esto cuando estamos a 142 días para que llegue el domingo de Ramos, este cabildo, el primero de la temporada número 15, puede comenzar. 6 de noviembre sean todos bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarnos y esperarnos al otro lado del ordenador, en este caso. A los sones de la marcha de Sergio Bueno, Dolores y Esperanza, arrancamos esta nueva temporada. Y estamos en el Málaga Palacio, en el corazón de una de las obras que está llamada a cambiar una parte del centro histórico de la ciudad, pero también puede condicionar y va a condicionar el futuro de nuestra Semana Santa. ¿Por qué, Antonio Márquez? El Alicio está ubicado en una zona muy constreñida que las cofradías vienen utilizando los últimos años. Ganaremos Calle Cañón inclusive, aquella cofradía que quiera hacerlo. Y por ahí también tendremos que dar algo más de salida al recorrido oficial si contamos con la obra del metro, que nos constriñe desde el río Guadalmedina hasta la altura de Puerta del Mar. Con lo cual, por razones naturales de espacio, así esta zona está llamada el itinerario de las cofradías. Pues trataremos de contar durante toda la temporada lo que vaya aconteciendo en el mundo cofradés, pero seguiremos muy de cerca la evolución de estas obras, porque vamos a realizar todos los programas desde donde nos encontramos ahora mismo, unas vistas magníficas del Parque de Malga, del puerto, también de la zona cortada por esta obra que citamos desde el Malga Palacio, Antonio. A 10 metros del antiguo malecón de la cortina del muelle, que se está viendo y lo podemos ver desde ahí. Bueno, creo que en este inicio de la temporada es justo y necesario realizar un enmarque de la situación, de donde venimos y a donde vamos. Para empezar, David Azuaga, un placer escucharnos en las ondas. Tenemos caras nuevas en el mundo cofrade. Tenemos caras nuevas. Ha habido nueve elecciones, tenemos todavía tres pendientes, a saber, y por orden de fecha, Gitanos el día 10, Viñeros el día 17 y Las Penas el día 28. Pero cuéntanos, caras nuevas que tenemos, hermanos mayores que se estrenan este curso. Como hemos comentado, nueve hermandades elecciones, en dos de ellas concurrieron dos candidaturas, a saber, la estrella con Jerónimo Ruiz que vuelve al cargo tras un paréntesis de dos años, y Crucifixión con José Núñez, donde también concurrió la candidatura de Martín Arrebola, que era el ex hermano mayor. Igualmente hay cara nueva en el rescate. Joaquín González sustituye a Rafael Recio Pipo, tras 16 años al frente de la cofradía. Y en La Esperanza, Carlos López Armada ya tomó posesión, y digamos que un nuevo rumbo en la archi cofradía del paso de La Esperanza. Durante la temporada intentaremos ir conociendo los nuevos proyectos que se nos plantean en estas hermandades, y a corto plazo, las tres que tenemos en vista. Una puntita más de las tres que has dicho, en dos de ellas ya hay dos candidaturas, y en Gitanos todo presume de que volverá a ser Pepe Lozada para alcanzar los 37 años. Bueno, pues en las próximas semanas viñeros y penas pues marcarán parte de la actualidad inevitablemente. En la agrupación de cofradía lo primero que se dio a conocer fue el pintor. La semana pasada, muy reciente, tenemos todavía el nombramiento del pregonero, y falta por conocerse pues la guinda que sería el Viacrucis, Rafael Contreras. Sí, bueno, el Viacrucis, la última noticia que tengo es que la archi cofradía de La Esperanza, que ya aprobó en Junta de Gobierno el solicitar ser candidato a este Viacrucis, tiene el próximo sábado un cabildo extraordinario donde ya se va a refrendar esta decisión que se había tomado a nivel de Junta de Gobierno. Bueno, tenemos abierta una encuesta en Internet, vamos también a revisarla, David. Preguntamos a los internautas qué titular prefieren para que presidan el Viacrucis. Sobre la mesa de San Julián hay dos propuestas, la lamentada del Nacional del Paso, titular de la archi cofradía de La Esperanza, y el Nacional de la Salutación. Habrá que recordar los argumentos de cada una de las dos candidaturas. En el caso de La Esperanza es que en el 2015 se cumplen 75 años desde que el dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, junto con el Cristo de la Expiración, llegó a Málaga desde el taller de Mariano Benlluire. Y los argumentos de la salutación son el 25 aniversario de la incorporación de esta hermandad a la agrupación de cofradía de Semana Santa. Alejandro Cerezo, Francisco Naranjo, pintor oficial del cartel de la Semana Santa 2015, ¿es de nuestro agrado? Desde luego, es un restaurador de Benalmádena, bastante consagrado, ha hecho numerosas obras como el cartel de la salida de la sentencia, del 250 aniversario del patronal de la Virgen de los Remedios, el cartel oficial del Carnaval de Málaga de hace tres años. Bueno, Naranjo Beltrán, que además es conocido por su faceta de restaurador, restauró la Virgen de la Encarnación, de la cofradía de los Dolores del Puente, entre otras muchas imágenes. La última intervención ha venido a cargo del San Isidro, de la barriada de Churriane, que presidió el pasado Rosero de la Gloria. Y bueno, él ya le ha comentado que él está al día de los carteles clásicos, lo que hay que entender muy bien es el cartel clásico. Ahí es donde quería llegar. Las claves pictóricas de Naranjo, ¿qué nos podemos encontrar a tenor de su producción artística? Pues mira, es un artista muy fácil de identificar, porque tiene un grafismo muy marcado, se suele variar las mismas estructuras. Es muy clásico, pero no se entienda por clásico, coger las tampitas de la Virgen y copiarla, porque eso no es un cartel clásico, eso es un cuadro. El cartel clásico es un cartel utilizando muchas tintas planas y utilizando elementos de gran colorido y de gran vistosidad que después en la calle hace el efecto que es un cartel. Un cartel tiene que ser un grito en la pared, que no se da horror, decía yo alguna vez. Bueno, pues Francisco Naranjo dice que además ninguna demanda va a estar específicamente representada en el cartel. Bueno, vamos a ver. Después gustará o no gustará, pero lo que seguro nos vamos a encontrar... Un cartel de verdad. Es un cartel. Eso seguro, un cartel de verdad. Y además a juzgar por la forma de trabajar de Francisco Naranjo seguro que lo tiene hecho, casi hecho. Bueno, igualmente nos congratulamos por el nombramiento del pregonero de la Semana Santa 2015, Rafael de las Peñas. ¿Quién es Rafael de las Peñas? El que no le ponga cara. Que seguro que sí. Lo enmarcamos en aquella juventud que vino un poco a revolucionar, sobre todo en el plano estético, las cofrades malagueñas finales de los 70, principios de los 80. La llamada cuadría del arte. La generación que representamos este equipo, pues hemos crecido con estos cofrades de la cuadría del arte como referente. Muchos de ellos, otros ya fallecidos, como Jesús Castellano, Pepe Gallego, cofrades de la Poyinica, quienes siguen en activo, siguen en activo con toda la ley. Me quiero decir, en primera línea de batalla en sus cofradías. Y lejos de cargos políticos dentro de las hermandades, sino como curritos. Sí, desde luego. Y las veces que han afrontado los cargos de responsabilidad han sido porque no le ha quedado más remedio. El caso, por ejemplo, de Jesús Castellano, que decidió presidir la hermandad. Pero independientemente de los cargos que hayan, son personas que además vuelen perfectamente a cargos, vamos a llamarlos de menos rango, aunque no lo sean realmente, pero creo que hablamos el mismo idioma cuando lo decimos. Es decir, son hermanos de cofradías que le ha dado igual ser consejeros hermanos de base o ser tenientes hermanos mayores cuando se lo ha pedido la hermandad y después, a los cuatro años de legislatura, a bajarse de nuevo a ser hermanos de base con ningún problema en tener la vinculación. Creo que son ejemplos en ese sentido, ¿no? Ahora retomamos con la figura del pregonero. No paso de capítulo sin felicitar públicamente a nuestro compañero Alejandro Cerezo, que será el encargado, en este caso, la semana previa al oficial, puede pronunciar el pregón de la juventud. En su vigésima edición estamos ya. Justo. Son 20 años y además me encantará ser un... De verdad lo digo en serio, un auténtico telonero de Farid de las Peñas. Para mí es un auténtico lujo, de verdad. Bueno, nos altera un poco la programación Corenmal. Ya inventaremos algo, porque claro, nos vamos a traer a entrevistar al pregonero de la juventud. Pero, sin embargo, sí que sabremos un poco la evolución de ese pregón pues casi de primera mano. Algo tendrá que decir. Algo tendrá que decir. Sin lugar a dudas. Antes de meternos con el tema central del día, que no es otro que... Bueno, las grandes novedades que se cuecen en San Julián y que se han venido fraguando pues desde el final del verano prácticamente o bueno, desde el final de la Semana Santa y durante todo el verano. David Ozuaga, perdón, David Domínguez. Bienvenido. Muchas gracias. Ponlo en situación porque tenemos ya nuevos contratos musicales, de formaciones musicales para la próxima Semana Santa. Hay ya movimientos y bastante y algunos muy sonados. Sí, efectivamente. Excepto las jornadas del Domingo de Ramo del Miercoles Santo que ahora mismo nos satisba a novedad, al menos lo que al acompañamiento de los tronos se refiere y a la espera de la ubicación de estas dos nuevas hermandades agrupadas, los cambios más sonados hasta el momento son el Lunes Santo, el Cristo del Perdón cambia el acompañamiento de la Banda de Miraflores por la de la Unión Música del Maestro Luis García, aunque, aunque aún no es oficial, podemos tener la feliz noticia de que la Banda de Miraflores seguirá actuando el Lunes Santo en la capital malagueña y irá a traer el Señor de los Estudiantes. El Marte Santo, en otro cambio sonado, la Cofredad de la Estrella ha apostado este año por llevar a la Banda de la Pepa de la Orín de la Torre en sustitución de la Unión Música del Maestro Luis García y en el caso del rescate la Virgen de Gracia de la Hermandad del Rescate y la Virgen de Gracia de la Hermandad del Rescate llevará a la Banda de San Isidro de Armilla de Granada en sustitución de la Banda de Zamarrilla que la acompañaba habitualmente en los años anteriores. En la Cabeza de Procesión también irá a la Banda de la Coneta de Tambores del Cautivo en la Cofredad del Rescate como comentaba. El miércoles lo saltamos, no hay cambios notorios de momento y el Jueves Santo el Cristo de los Milagros no solo cambia de banda sino que además también cambia de género. En los últimos años viene siendo acompañada por la Banda de la Coneta de la Cofredad del Cautivo y este año le acompañará la Banda de Música de la Lira de Pizarra. Y ya por último el Vienes Santo tenemos dos cambios hasta la fecha el Yacente de la Pau y la Unidad de la Cofredad del Monte Calvario perdón irá con la Banda de Miraflores otra feliz noticia y el Cristo del Amor también cambia de género en este caso es sustituyendo la Unión Musical Maestro Luis García por la Banda de Coneta y Tambores de la Cofredad de la Esperanza. Esto es un auténtico bombardeo de datos que cada uno de ellos pues seguro que es matizable o bueno se le puede sacar más jugo que durante el programa y si no durante las próximas semanas pues iremos desgranando y desmenuzando y volvemos Marta en puertas pues de todo un acontecimiento cuando Jesús Cautivo se pone en la calle en Málaga es un acontecimiento. Desde luego que sí muy buenas tardes feliz por volver al otro lado del ordenador desde luego el 22 de noviembre sale Jesús Cautivo sale el señor de Málaga se van conociendo ya algunos datos de esa procesión extraordinaria que será en su trono grande en su trono de procesión y apostará por un recorrido por su barrio no bajará hasta el centro como se suele decir popularmente pero sí apostando por grandes avenidas más allá de calle Trinidad puesto que sale de su casa hermandad pues avenida de Fátima Galvez y Nachero hasta llegar al hospital civil porque sí también está confirmado que Jesús Cautivo pues visitará a los enfermos que tanto ayuda reciben con su visita en su traslado y volverá a hacerlo en la tardinaria la salida es a las 5 de la tarde ya se ha hecho el tallaje para los hombres de trono y también está abierto el plazo de inscripción para los hermanos que quieran acompañar con una vela al señor de Málaga 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 Sones de cornetas humilitias expatientia humildad y paciencia en latín una marcha de zumaquero esto zumaquero una marcha dedicada al Cristo de humilde paciencia que la estrenó pues el primer año que salió el señor con la banda de las cornetas de la esperanza bueno estamos a 142 días decíamos del domingo de Ramos y se nos está lejos y no queremos queremos que vaya la cosa despacio porque tenemos muchas cosas que tratar no aquí sino en el mundo con frades pero si nos metemos en materia estamos en puerta de la semana santa de las 41 cofradías es un salto cualitativo y cuantitativo que no vivíamos desde hace tiempo la última hermandad la dulce nombre en 2003 bueno ahora mismo en qué situación nos encontramos vivimos un inicio del curso muy frenético en tanto en cuanto ya saben que nos despedíamos pues con la noticia de que mediadora pues había recibido el place de la junta de gobierno y quedaba pendiente pues de la ratificación en la asamblea la asamblea ya saben 5 votos por hermandad 39 hermandades agrupadas 195 votos que debían de decidir si sí o si no faltaba humildad y paciencia esa decisión de la junta de gobierno se retrasó por la decisión o por la petición de ese expreso de la propia corporación interesada en arreglar unos trámites burocráticos relativos a la firma de la hipoteca de la casa hermandad se solventaron durante el verano se sometió a votación de la junta de gobierno y también pues fue recibió el beneplácito y las dos quedaban pendientes de la asamblea esa histórica asamblea se celebró y las dos pasaron pues ese corte y son hermandades agrupadas y ya con los dos hermanos pues incluso recién jurados sus cargos Rafael González hermano mayor de humildad y paciencia bienvenido y gracias por acompañarnos en este arranque de la temporada muchas gracias y buenas tardes a todos lo primero enhorabuena muchas gracias ahora la situación es cada corporación ha solicitado un día para realizar su estación de penitencia domingo de ramo en el caso humilde y paciencia mediadora de la salvación pues lo solicitó para el miércoles santo y en este primer año el día que os asignen a la hora que os asignen será el momento en el que pongáis la cruz y en la calle a partir del año que viene ya negociáis sobre la base que os han asignado eso es según están recogidos los estatutos el primer año pues la propia agrupación la que decide día y hora también creo que esto está recogido así porque si nos vamos a la última Dulce Nombre bueno cuando Dulce Nombre se agrupó fue en febrero salía en marzo no había mucho tiempo de reorganizar entonces se agrupó cuando el día que le dieron hicieron la salida Nueva Málaga más esperanza le pasó igual y a nosotros pues esto es lo mismo ahora mismo aunque hay más tiempo pero lo que está recogido es que nos darán el día y la hora que ahora mismo estime más oportuno la agrupación de compradía es verdad que van a hacer todo el esfuerzo porque sea el día que hemos elegido y la propuesta que hemos llevado dentro de nuestra petición de agrupación en este caso nosotros habíamos solicitado el domingo de Ramos ser la última de la mañana detrás de Lágrimas y Favores que no puede ser la última pues será la primera si no pues bueno ya cuando ellos quieran y ya el año que viene pues ya nosotros pues tendremos ya dentro de de la agrupación pues poder sentarnos con las del día que estemos y luchar por la petición que hemos hecho la última de la mañana significa pasar la tercera por el récord oficial después de Poyinique Lágrimas y Favores dejaríais un muy breve no 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 es muy breve es que el problema es que no tenemos noción de tiempo pero si ahora mismo actualmente Lágrimas está pasando entrando a la meda a las una de la tarde vamos a poner que nosotros entremos a las dos y nosotros terminemos el recorrido a las tres correcto a las cinco y veinte entra Humildad cinco y veinte entra por por Cayo Ordoñez son dos horas y media que tenemos para comer y para que los restaurantes de Málaga se llenen de entre el domingo de Ramos y aprovechen ese es el impas dos horas y media de procesiones en el recorrido oficial que no es la ciudad porque la ciudad está llena de procesiones pues desde bien temprano en la ciudad se echan a la calle y las que están bajando se mezclan con las que están subiendo en el caso del domingo de Ramos ¿cómo van esas negociaciones? ¿se ha sentado ya la hermandad del domingo? no porque hoy mismo hoy hay cabido extraordinario tenemos bueno Junta de Gobierno Extraordinario de la agrupación para votar lo que es la normativa de el reglamento el reglamento entonces claro las cofradías no se pueden sentar a decidir días si no tienen un reglamento aprobado entonces a partir de hoy si ya se aprueba o lo que si se aprueba si el que hay o no lo que salga a partir del día de mañana si empiezan ya a sentarse y a cerrar horarios pero con el reglamento en la mano porque hablamos con reglamento que hace ya muchos años que se estaba solicitando hacer cambio ya se ha dado el paso y es un reglamento que hay cambio importante dentro del reglamento y que hay muchas cofradías que le afectarán en ese reglamento hasta donde hemos podido saber bueno se revisa el tema de las sanciones por incumplimiento horario y también se mira mucho el tema de los cruces hay hermandades en días puntuales que cruzan recorrido oficial en determinados momentos por necesidades puntuales según el día pero ¿afecta mucho al tema de la incorporación de nuevas hermandades? no, no, no no hubiera recogido nada en el tema de nuevas hermandades de nosotros no hubiera nada es más bien interna porque por ejemplo nosotros tú piensas que ahora mismo no podemos encajar a lo mejor en un día o en un horario porque hay un tiempo estipulado porque hay una una serie de condiciones si eso cambia nosotros mismos podemos entrar o no entonces lo mismo nosotros que muchas porque si hay a lo mejor una hermandad que están haciendo ahora mismo algo dentro del recorrido que se va a prohibir en estas nuevas normas si tiene que cambiar lo que está haciendo actualmente puede cambiar muchas más cosas ese día pues tiene que tirar por una calle alternativa si tiene que hacer una vuelta por otro sitio si no puede pasar por donde está prohibido ahora yo es que no quiero hablar tampoco de lo que del contenido aunque sé que se ha publicitado y tal porque hasta que no se apruebe no quiero hablar pero son muchas normas y la verdad que es un poco para ordenar todo eso es verdad que tampoco es que afecte que sea que afecte mucho también siempre la última palabra la va a tener el presidente de la agrupación en cada uno de los casos porque si tú tienes una emergencia o tienes que hacer un paso en algún momento dado por cualquier circunstancia siempre la presidencia te puede dar autorización y no hay ningún problema así que todo es es llevadero un poco a ordenar no ha trascendido el contenido de ese reglamento pero lo que se antoja y lo que parece ser que se va se va a ser un tanto más restrictivo en cuanto al cumplimiento del horario y no sé si forzar que el tiempo de paso sea más reducido o por ahí pueden ir los tiros por eso porque tampoco parece que haya una mentalización a reducir el tiempo de paso pero se me precisamente hablando de ese reglamento 5 y 20 de la tarde humildad a la meda pero la humildad baja por calle Granada en busca de calle nueva eso está ya calibrado entra humildad y paciencia la humildad puede bajar después ahora mismo yo no me he sentado con humildad a hablar porque nosotros ahora mismo no han hecho una propuesta yo ahora mismo no tengo propuesta a firmar entonces a mí si me dicen mira Rafa puedes entrar la última de la mañana pero tienes este problema que tienes que solucionar con las domingos de Ramos yo me sentaré con las dos domingos de Ramos hablaremos intentaremos solucionar pero yo ahora mismo no puedo sentarme tampoco a hablar con la humildad porque yo no sé si con los cambios de estos cada vez si me va a afectar o si me lo van a dar porque si me dicen no es que va a ser la primera de la tarde es que no afecto tampoco a la humildad ¿por dónde saldríais del recorrido oficial en dirección a? según la hora si es la última de la mañana y nuestra petición es pasar por Estrachan Larios, Paco y Martínez y si fuéramos la primera de por la tarde sería Molina Larios lateral de la Alameda hasta buscar calle Córdoba para Bendeja conocemos la propuesta de Humildad y Paciencia y queremos felicitar también personalmente y públicamente a Pedro González hermano mayor de la mediadora y también conocer su propuesta Pedro, bienvenido al Cabildo que hay buenas tardes muchas gracias cuéntanos miércoles santo es el día que propone mediadora estáis a expensa pues de que se reúne el miércoles y os digan pero ¿cuál sería el deseo de la corporación para realizar la próxima estación de penitencia? bueno nosotros también la propuesta que hemos que hemos elevado a la comisión de horario itinario pues es la la primera del del miércoles santo entrando a las entrando pues durante esta lesión pues sobre las seis y media siete siete menos veinte para entrar en la catedral pues cuando la Virgen del Amor pues deje libre pues lo que es la entrada de la catedral que es a las ocho y media hacer la sesión entrar a la catedral a las ocho y media y realizarla salir buscando pues lo que es el lo que es la particularidad de la catedral bien por la plaza de la aduana o si ya estuviera pues arreglada el cañón y todo ese entorno pues por ahí pues por lo que levanta la catedral pues está la hermandad del rico pues realizando la liberación del penado y ya también pues salir a lo que es la plaza la sala de la marina buscando el sojo y para continuar una de las particularidades de vuestra estación de penitencia bueno vaya a convertir anecdóticamente en la hermandad con más kilómetros de estación de penitencia y esto pues va a condicionar pues la configuración de la misma ¿cómo lo vais a hacer? porque no sería salida y llegada desde vuestra sede canónica no no es bueno se va a convertir un recorrido largo pero no va a ser más largo porque nosotros lo que lo que estamos estudiando bueno es decir lo que es lo que planteamos es que nosotros saldremos saldremos y nos encerraremos desde lo que será la futura la futura casa hermandad y realizar un traslado previo el viernes de dolores a esa a la al sitio donde saldremos exactamente ¿dónde tenéis pensado la casa hermandad la ubicación en la calle Ayala a la altura donde está la gasolinera de calle Ayala muy próximo a la parroquia del Santo Ángel exacto si estaría si vienes de la Ave María te encuentro la casa hermandad y luego próximo sería la parroquia del Santo Ángel ¿los terrenos esos están ya comprometidos con el ayuntamiento o están en trámite? estamos no son cosas inmediatas pero están en el trámite de están en el trámite de la de la sesión el compromiso tanto incluso del propio del propio alcalde y bueno de intención de bueno de firmar la sesión el viernes de dolores precisamente para el que no ubique esa zona de la calle Ayala es una zona muy próxima a la propia estación María Zambrano apenas unos 500 metros de calle Ayala y llegaría a esa plazoleta a ese entorno de 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 la de la de la de la estación de tren de la zona de María Zambrano está está situado justamente en lo que sería la mitad del camino entre el Ave María y la y la Alameda y eso ya sí es un recorrido pues que es conocido por los cofrades de allí salía la hermandad de la cena hasta antes de ayer sí claro nosotros haría un poco más un poco más para arriba pero una vez que llegue a la zona sí ya es territorio cofrade Pedro este año entonces entiendo que un tinglado en el solar que hay allí ya pues es que desconozco aquello ya está diáfano sí, sí que yo ese solar lleva allí años que había incluso un cartel de publicidad que de hecho hace un mes ya lo quitaron pues entonces pendiente ahora de la hermandad del miércoles santo y a ver si ratifican esa propuesta porque hasta donde había incluso llegado a trascender pues que se barajaba que pudieran invitaros a salir pero en este caso cerrando la jornada del miércoles esa opción la habéis contemplado como sería no, no la verdad es que no la hemos contemplado Pedro pues reiteramos la enhorabuena y estaremos pendientes la próxima semana a ver cómo evolucionan esas negociaciones de acuerdo mucho más gracias un abrazo a todos esta será una de las marchas que pudiera escucharse el próximo miércoles santo mediadora de Raúl Guirado se reía el hermano mayor y decía que no lo contemplaban cerrar la jornada del miércoles pues si en otros días pues es factible cualquier puesto casi en el caso del miércoles una jornada muy especial una jornada ya lo sabes muy estirada en la que no llegan a coincidir en la calle las seis cofradías porque esa lesión casi que está recogida cuando la expiración apenas ha salido si entrara después de la expiración pues llegaría de día a su casa pues aproximadamente si, si, si en el aproximado llegaría de día se ha reído sarcásticamente Pedro bueno yo que no soy de la hermandad ni nada es que me parece una auténtica lo voy a decir con su palabra que para estos tradicionarios es una auténtica guarrada proponerle que mediadora cierre el miércoles santo me parece un trabajo un movimiento muy sucio de todo modo una cosa que esto ha salido en los medios que no esto no está respaldado por ninguna cosa del miércoles santo desde luego que no Rafael pero desde luego que yo creo que el medio tampoco se lo ha inventado que estamos acostumbrados que en los medios se inventan las cosas eso ha salido de algún cerebro no sabemos de quién ni qué poder tiene la hermandad pero eso de un cerebro ha salido claro pase daño eso es pase daño claro pero que el cerebro que se le ha ocurrido eso que lo sepa que es una auténtica guarrada ese cerebro el acuerdo extraoficial eso se ha publicado que hay un acuerdo extraoficial que alguna hermandad ni otra firman hay hermanos mayores del miércoles que han salido a desmentirlo de que y otros se callan otros se callan bueno muchas veces dice que que calle otorga pero también si hay dos que están a por lo que están dando la cara a por lo que no la dan porque lo que no la dan yo también Rafael yo estoy me queda la tranquilidad de que ha habido hermandad desde el miércoles que desde luego en ningún momento se la pasa eso por la cabeza lo cual les honra sí pero lo que está claro en el miércoles es que ocurre lo de siempre ya se lo adelantamos aquí a Pedro y a Salvador cuando estuvieron con nosotros en el miércoles había muchísimas dificultades a la hora de mover minutos no ya incorporar una cofradía y de hecho se está cumpliendo lo que hablamos pero dificultades no técnicas sino de voluntad sí sí siempre hemos hablado de dificultades de voluntad en todos los días de la semana santa nunca hemos hablado de dificultades técnicas en este equipo nunca estamos hablando de voluntad yo lo subrayo yo lo quería subrayar hablamos del tema de la recogida por la mañana habría que ver la voluntad del cabildo catedral de abrirle la puerta a una cofradía que tiene esa voluntad de entrar a las 3 y media de la mañana más más vamos a ver obligando a eso la Virgen de los Dolores Coronada de la Aspiración aproximadamente son las 3 y media de la mañana cuando está la plaza el obispo o sea tendrá vendría la cruguía de mediadora en todo caso si la propuesta es que pegue en la puerta a la catedral a las 4 de la mañana pues sin tener aquí obviamente ya se le dijo a ver a cru que no o sea que también sin tener un análisis ni un estudio en la cabeza de las opciones horarias técnicas a mí se me antoja más fácil la incorporación de mediadora la primera del miércoles que el tema de humilde y paciencia entre la mañana y la tarde que se puede hacer la voy a fastidiar también pero que por facilidad si el miércoles a primera hora abre usted la tercera vía o lunes o martes o lunes o martes para cuál de las dos para cuál de las dos para en este caso para mediadora humilde y paciencia no creo que tenga problema el domingo la tercera vía cuál es que a las 8 y media quien entra a la catedral está el rico liberando el preso o lunes o martes y sale sear pero cuál es el escoño entonces para el miércoles en el miércoles no van a mover fichas moverse o sea el escoño del miércoles es moverse llevan sin hacerlo 20 años no van a mover fichas yo creo que va a pasar una cosa le van a decir lunes o martes el lunes va a decir que no el martes va a decir que no cuando todas dicen que no la solución salomónica es decir bueno porque salga de acá en pedido todos van a estar en contra la solución no es esa la solución es que si le ofrece el lunes o martes y al final llega a un acuerdo ni el miércoles tampoco ya es la agrupación la que impone el oficio claro y la agrupación entonces ya se monta una comisión y ya estudia el día y ya lo que le den es lo que toca es decir que si no hay acuerdo de la hermandad es de ese día claro decisión salomónica de la agrupación la agrupación es la que decide no no salomónica no la agrupación que es la permanente o la junta se monta una comisión que en este caso la nuestra era la permanente eso después tiene que ratificarlo la junta y no sé si hasta la asamblea pero seguramente seguro es la junta y la comisión lo lleva a la junta se aprueba y el día que se apruebe el que se le dan pero salomónica digo que no porque salomón cortaba al niño por la mitad en este caso cada día mejor claro efectivamente aquí es o blanco o negro eso era una pregunta que quería hacer a Rafael si vosotros estáis cerrados en banda al domingo de ramos o es posible que sea en otro día me pregunté si iba a partir no no nosotros vamos bien estamos no es que estemos cerrados en banda nosotros hemos pedido lo mejor que hemos creído para nuestra hermandad y lo que consideramos que el mejor día que nos viene por todas las condiciones que nosotros hemos visto el domingo de ramos y ser la primera perdón la última de la mañana antes que la primera de la tarde y te explico también por qué ser la última de la mañana sencillamente es que lágrimas cuando pasa lágrima y entramos nosotros la gente está en la silla y la gente está esperando y la gente todavía a las dos es una hora justita para comer y si humildad y paciencia va detrás pues la gente se va a quedar esperando y va a ver no pasar si entramos la primera por la tarde todavía la gente está con el cafelito y te va a ver pero fuera de la silla y fuera del recorrido oficial porque vemos humildad entrando en la alameda y hay muchas sillas vacías entonces entrando la última también tenemos esa recogida argumento lógico fijaros como ha cambiado como ha cambiado el cuento claro que sí que cuando lágrimas precisamente la iban a incorporar el domingo por la mañana era el argumento opuesto al que daron muy despaciencia decía no nos va a ver nadie porque todo el mundo se vaya a comer ¿eh? ¿cómo ha cambiado la película en cuestión de 10 años? hombre porque se ha demostrado pero eso claro pero es la falta de costumbre no es un juicio personal mío esto están las cámaras de televisión para comprobarlo que hoy por hoy de momento la que llene indiscutiblemente el recorrido oficial la pollinica que lo tengo de rato eso es así la que llene pero todo depende también de cómo lo hagas porque hablamos que lágrimas lo que ponen en la calle es estupendo y es un paso maravilloso y una manera de proteccionar de escándal que gusta verlo entonces la gente se queda porque te agrada verlo si nosotros somos capaces también de agradar y de hacerlo bien la gente se quedará y si nosotros no somos capaces de ganarnos al público en el recorrido oficial que se quede viendo a nosotros pues ya veremos que pues un adicional suficiente más ¿cuánto tiempo más tiene un mil de paciencia? es que no sé decirlo porque vaya que me quiten algo 50 minutos tenemos de paso 50 minutos entre 45 y 50 minutos bueno ya estamos hablando de algo coherente bueno hay hermandad de ese día creo que la grima tiene lo mismo para un trono tiene un 60 minutos tiene más es decir hay algo que en fin otra cosa que quería tocar con respecto a lo de Ingo Ramos es que hay otro posible movimiento bueno es la intención de una hermandad que es la salud que bueno eso también de alguna manera os podría afectar si entráis la última de la mañana no pero por la tarde sí porque salud no quiere recogerse tan tarde y quiere ya también colocarse una de las primeras es que ya lo que podemos hacer es que yo vamos a hacer porque seguramente si le pregunta a Prendimiento que qué opina entre una hora antes del recorrido oficial pues seguramente te dirá Salvador a lo mejor qué fin que no le puede seguramente no yo creo que Prendimiento es de vuelta pero la cosa pero espero que la cosa flaquee un poquito las 10 y pico a la noche ya el problema de Prendimiento todo el recorrido está reventado de gente desde que se ha de su casa hermandad hasta que se encierra es espectacular pero este año ponemos a ver las sillas que quedan los huecos que hay en la Alameda y en Callerario pero por qué porque domingo es un día que la gente está a las 10 de la mañana está en la calle y muchos niños y el niño ya llega una hora que ya no lo puede aguantar y ya te pesa cogerlo y ya dices me voy a buscarla porque claro si es como los que estamos aquí hasta que no lo veamos todas no nos vamos a la casa pues entonces coges al niño te ves en brazos vas a verla donde sea y te vas para la casa porque ya los niños mandan y claro al final Prendimiento entra con hueco en recorrido oficial y es por eso es por el mismo cansancio del mismo día que es muy largo lo que comenta Rafael es exactamente cierto y además incluso no hace falta ni niños nosotros mismos como cofrades lo notamos es decir notamos que a las 9 y pico a las 8 y pico ya nos duele un poquito la cabeza ya estamos un poquito cansaditos y hace 15 años no Rafa por ir terminando una previsión cuando estimáis o esperáis que se falle la situación yo espero que en dos semanas porque si hoy se aprueba el tema de los de las normas de la normativa de horario y todo eso entendemos que ya se se reunirá el domingo de Ramos con la comisión de horario y cerrarán o si ya el domingo no entramos pues nos dirán lo que sea porque bueno también tenemos que cerrar bandas tenemos que cerrar boletines cartas porque nosotros estamos trabajando y tenemos que que cerrar ya entre otras cosas tú lo has dicho las bandas escuchábamos ante una una marcha de la esperanza de Zumaquero dedicada yo que pierdo las dos bandas ahí estamos yo saco las dos esperanzas son las que llevo y una sale en bollínica y la otra sale con humildad entonces claro pierdo las dos tengo que sacar dos bandas nuevas y yo lo que no puedo hacer tampoco es dejarlo para última hora y sacar lo que nadie quiere otra cosita Rafael ahora que se aproxima el año que viene son las elecciones municipales seguramente políticos no le faltarán a la salida recuerdele que cuando hubo el tornado que ninguno se pasaron por allí que también que también de vez en cuando hace falta refrescar las cosas sobre todo a la Junta de Andalucía que son los que hicieron los compromisos de que no iban a escatimar un euro en ayudarnos y y después a mí me llegaron a decir que son cosas promesas que se hacen cuando está la desgracia y después si no hay dinero no hay dinero y eso me lo dijo a mí un político entonces son las cosas que te encuentras y lo que hay que político una política así me lo digo tomando un café eso quedé con esa persona para que me ayudara eso el día que por fin el incumplimiento de promesas políticas sea delito se acabará ese problema Rafael no te despedimos sin preguntarte una cosa más agradable bueno no sé si se ha grabado sensaciones de las primeras juntas en San Julián o del funcionamiento es divertido es divertido mira me he sentido muy arropado la verdad la bienvenida ha sido muy buena por parte de todos los hermanos mayores y de toda la gente es verdad que el ambiente que yo he respirado en San Julián yo llevo yendo a San Julián mucho tiempo como humildad y paciencia para muchas cosas y hemos tenido un trato te puedes decir que desde que empezamos a mover el tema de la agrupación ha sido un trato maravilloso en todo momento pero cuando antes de jurar cargo estuvimos visitando las instalaciones que nos invitó el gordo pastor y la verdad que súper bien las reuniones muy bien y la junta de gobierno que he estado que ha sido en una nada más cuando juramos cargo pues muy bien y el trato puedo decir que que estupendo con todo todo el personal y decir que el personal que también trabaja en la agrupación son una gente también estupenda oye aquí yo creo que no deberíamos de irnos sin hablar aunque fuera 20 segundos de Juan Manuel Sánchez Quiñones ¿no? que fue una de esas personas que soñó con aquello es más yo lo recogí porque la agrupación ha hecho algo muy bonito este año que no se había hecho nunca y era darle la voz a los hermanos mayores de las agrupaciones de las cofradías que nos agrupamos y tanto a Pedro como a mí pues dispusimos de unos minutos y yo aproveché para agradecer al que y por haber hecho en realidad el sueño de un monaguillo que con 13 años se juntaron los monaguillos de la iglesia del centro para hacer una hermandad fueron a pedir a la Virgen a las hermanas Carmelitas y fue la primera Virgen de Dolores y Esperanza que estaba en posesión de la hermandad y ahí empezaron la posesión decir que uno de los primeros pregones de salida la dios que soy enojosa esas son cosas que tenemos y la verdad que le saleciste fue sí allí mismo y la verdad que son era historia yo quise que ese día Juanma estuviera presente porque Juanma fue el que empezó con esto en el año 67 hasta que nosotros llegamos en el 98 fue una lucha muy constante de él contra todo y fue por su empeño y su trabajo y hay que estarle agradecido que si que si el sueño de Juanma no hubiera no hubiera hecho ese empeño y después los locos porque nosotros nos llamáramos nos llamaron los locos porque nos pusimos de parte de Juanma para para hacer la cofrería y decíamos que estábamos más aras que no sabíamos dónde nos metíamos pues el sueño de Juanma y de los más aras de los locos que éramos nosotros pues hoy en día es una realidad y yo creo que cuando Juanma ve a Dolores y Esperanza pasar por Calle Dario pues solamente tendremos que ir a recogerlo porque cuando sirviera es que se desploma un nazareno ese de Juanma que se caerá seguro si vosotros también aguantáis porque usted también tiene una carga de emoción si si yo yo espero que se cumpla también mi sueño que lo he dicho muchas veces por eso y yo no sé si me caeré rodando por la escalera para abajo pero bueno pero esas caídas son bonitas son buenas son buenas mira he rescatado antes de pedirte Rafa una entrevista que publicamos en 2011 cuando todavía humilde y paciencia pues éramos muchos los que reivindicábamos tiene que agruparse ya y lo veíais de forma cauta desde la hermandad y apostabais por el partido a partido ¿no? que estaba tan en boga entonces el titular que abrimos era prefiero cerrar el domingo de Ramos que salir al mediodía sí las cosas que cambian todo se madura todo se cambia y todo se ve y se ve la evolución se ve la evolución de la hermandad la madurez y sobre todo las pruebas porque al final nosotros vamos probando viendo cómo se comportan los nazarenos los portadores la gente en la calle el barrio y al final ya se toma una decisión que esto no se puede tomar a lo loco porque al final lo que estamos ahora mismo nosotros pidiendo y aprobando es el futuro de la hermandad y hay que intentar no equivocarse incluso de las costumbres de la ciudadanía porque evidentemente la gente no se portaba en el 2011 como se portaba en el 2014 ni las costumbres horarias eran las mismas sí pero yo siempre y además esto ya lo comentaba en varios foros y ya había profesor también hace 30 años todas las cofradías querían nocturnidad porque tú estabas con tu novia y tu novia tenía que estar a las 10 de la noche en la caza entonces cuando llegué a la semana santa y decía ¿cuál es la última que se encierra? a ver pero a 5 de la mañana pues decía a tu sogra mira a las 5 de la mañana que tenemos que encerrar la respiración y después esta era para estar más horas con ella pero hoy en día con ella con los amigos en general en general los padres iba a ver iba a ver la semana santa pero estabas con los amigos hasta las 5 de la mañana con la amiga con la novia con el novio y compartía más ratos de calle hoy en día cualquier niño no tiene que ser semana santa ni nada porque se recoge al otro día cuando yo me voy a tapar a las 7 de la mañana me los cuento de marcha y tienen 16, 17 años entonces ¿qué pasa? que ese espectador nocturno se ha perdido y ya lo que quiere es recogerte pues verlo todo y recogerte lo antes posible bueno clave sociológica que lleva pareja la semana santa Rafael González muchas gracias por acompañarnos y seguiremos muy pendientes estas semanas porque va a haber actualidad relacionada con con ese día que os asignen muchas gracias muchas gracias por invitarme la agenda cofrade de Rafael Contreras hola buenas tardes siguiendo la tradición del cabildo encomiendo la agenda cofrade al santo del día que hoy 6 de noviembre es San Severo obispo de Barcelona que en torno al año 300 estuvo ejerciendo este cargo eclesiástico entre ese año y el 305 hubo gran número de mártires en todas las regiones de España durante la persecución de Diocleciano en concreto los nuestros Siriaco y Paula en el año 303 pero volviendo a San Severo hay que recordar lo arraigado que estaba el cristianismo en la región tarraconense a la que pertenecía Barcelona con una fervorosa cristiandad Diocleciano durante los 12 primeros años de su gobierno fue tolerante con los seguidores de Cristo pero a partir del 207 perdón del 297 comenzó la depuración a San Severo le prendieron en un en el Castro Octaviano el actual San Cugat del Vallés le azotaron con cuerdas armadas de pedazos de plomo y un verdugo le colocó un clavo de hierro en la cabeza mientras otro le daba con una masa hasta acabárselo por completo murió dando su bendición a quienes trataron de socorrerle contraerá un castigo severo un castigo muy severo pues con la bendición de San Severo inicio la la agenda cofrade correspondiente a este fin de semana el grupo parroquial Virgen del Carmen doloroso espero que no sea una metáfora de lo que tenemos por delante empezar con un San Severo a mi más corta el cuerpo sobre todo el que me tengo que topar un día sí y otro no con el amigo Diocreciano que dejó España plagada de mártires y bueno un dato que he citado que a alguno le pareciera novedoso es que Diocreciano tuvo una época condescendiente lo que pasa que empezaron a calentarle la cabeza que había que mantener orden en el ejército que estaba que tenía la manga demasiado ancha y entonces fue el mismo Diocreciano el que empezó y ya se la cobró todas juntas se le fue la mano un poco y la piedra la fue la mano a piedra y llenó toda España de mártires bueno pues hablando de bueno de mártires no hablando de de iglesia el grupo parroquial Virgen del Carmen doloroso está celebrando un trigo en la parroquia del Corpus Christi en honor de la Virgen a las 19 horas el trigo y a las 19.30 el rosario el viernes una vez finalizado el último ejercicio la Virgen presidirá un rosario vespertino y el domingo se celebrará la función principal a las 12 de la mañana 7, 8 y 9 de noviembre se celebra el trigo en honor del Santísimo Cristo de las misericordias en la iglesia de Santiago el viernes la crucifixión presentará en su casa de hermandad el libro Síndone un trayecto el trayecto de un destino un libro que ha escrito Oscar Recio será a las 20.30 este viernes es el primero de mes Santo Sepulcro celebra su misa de difunto como hace tradicionalmente a las 19 horas en la iglesia de Santa Ana del Cister y estudiante a las 20.30 en San Agustín Amor y Caridad tiene el viernes misa de difuntos a las 19.30 y a las 20.30 celebra un cabildo la agrupación de Gloria celebrará su misa de acción de gracias el sábado a las 13 horas en la iglesia de los santos mártires Siraco y Paula Sebastián Martín Gil anterior presidente recibirá la medalla de oro y en su homenaje habrá un almuerzo con posterioridad dicho sea de paso Sebastián Martín Gil ha sido también hermano mayor de la congregación de los santos patronos Siraco y Paula que celebra el 26 aniversario de su reorganización con este motivo se celebrará el domingo a las 12 la solemne función conmemorativa el domingo también festividad del patrocinio de Nuestra Señora a las 11.30 la hermandad de la salutación celebrará solene función religiosa en honor de la reina de los cielos la virgen estará en devotos besamanos el sábado y el domingo en la parroquia de San Felipe Neri el sábado la pasión celebra su segunda cena benéfica con destino al economato de la fundación Corinto la salud celebra la quinta edición del bingo a beneficio de Cudeca encargada de la ayuda a los enfermos del cáncer los niños jugarán a las 18 horas y los adultos a partir de las 20.30 Paso y Esperanza celebrará este sábado su tradicional cena benéfica que anda ya por su 23 edición es a las 9 de la noche en el Salón de Tronos de la Casa de Hermandad hay un teléfono para la reserva 952-6143-96 repito 952-6143-96 como ya dije al principio del programa a las 11.30 horas el Paso y la Esperanza celebra un cabildo extraordinario para refrendar su solicitud de Viacrucis los remedios se trasladan el domingo a Sevilla con motivo de la procesión de Nuestra Señora del Amparo y la Virgen de todos los santos y parece ser que está bien la cobertura y que no hay que hacer ninguna llamada de atención todavía quedan unas plazas pero vamos vamos para adelante y además buen tiempo y hay plazas que lo sepa la gente una excursión una excursión que se rezará algo por el camino también antes de salir siempre nos encomendamos a la Virgen no se trata nada que la Virgen no va a visitar ni nada de eso pero vamos que no se le llama peregrinación pero es una excursión devota por supuesto para ver una de las excursión devota dos procesiones realmente muy bellas pues ya conocemos una nueva denominación excursión devota un excursionista hermandad que le llaman a los buenos bueno y a Laurín de la Torre acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Jóvenes Pertenecientes a Hermandades de la Veracruz hay concierto pregón vía cruz y pesapié y procesión el domingo con el Santo Linnum Crucis Puedes consultar todos los actos de la agenda en internet elcabildo.org El Cabildo en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio Seguimos a los zonas de Jesús Cautivo de Miguel Pérez Sí, es decir solamente dos apuntillos más a la agenda no son estrictamente cofrades pero sí tienen sustintes cofrades en el Ateneo durante el mes de noviembre expone Suso de Marcos autor por ejemplo El Cristo del Perdón de Odor del Puente es una obra tristemente profana de 23 obras no expuestas todavía de Suso de Marcos Pero hartos recomendables Sí, sí Magníficas Y por otro lado el Museo Municipal pues es maestro del barroco de los fondos de Cajasol que están hasta el 11 de enero Que tampoco es manco Tampoco está mal recomendarla Suso de Marcos lo veo muy a menudo porque la Real Academia de Bésarce de San Telmo pues se viene reuniendo tanto en su junta en su permanente como en su asamblea en la Casa Armandada de Sepulcro Ah, pues entonces Entonces a estos académicos tengo la y muy especialmente a Suso de Marcos lo veo muy a menudo en la Casa Armandada Gran artista siempre De Jesús cautivo tendremos oportunidad de bueno, de desgranar las novedades de la Extraordinaria en las próximas semanas sabemos el recorrido un recorrido interesante y ver al Señor por su barrio en el Trono Grande yo creo que va a ser todo un fenómeno fenómeno de masas entre otras cosas Un impacto desde luego ya no solo Andalucía sino España se ha movilizado ya en cuanto a excursiones y a viajes y bueno, ya se puede ver estampas del cautivo en paradas de autobuses de distintas ciudades de España anunciando excursiones para bajar a Málaga ese día el día de Cristo Rey un día apropiadísimo para sacar al Señor de Málaga aunque hemos dicho que va a coger la avenida ancha nadie se lleva a engaño porque no son tan anchas como las cantidades de personas que yo creo que pueden arropar al Señor en esta cita el día 22 y hablando del cautivo y como anécdota tanta publicidad que se le ha dado estos días que la Macarena ha registrado sus derechos de imagen claro en los periódicos del grupo docente no malagueño se ha hecho alusión solamente a la Macarena pero en el periódico de Málaga en el Día del Sur se ha aclarado que también el cautivo tiene registrado esos derechos de imagen en las demás partes de España no se han enterado precisamente porque la edición que iba para el grupo no recogía ese detalle además hay más casos de ese tipo de registro de imágenes por ejemplo el rocio de Almonte es otra de las imágenes que está registrada en fin bueno yo creo que lo veo bien si se usa bien si eso significa una especie de parapeto para usos no adecuados de la imagen bendito sea Dios pero si va a ser también una especie de ahogo de la competencia o del trabajo humilde de la gente que vende pañuelos con la cara del Cristo o que vende cuidado con eso yo entiendo que es para cubrirse las espaldas ante el mal uso bueno hemos hablado de lo que acontece en San Julián en torno a las nuevas agrupadas en torno al reglamento que este jueves se debate y pretende aprobarse en San Julián para la próxima Semana Santa pero hay más novedades anunciamos en su momento lo adelantamos aquí en estos micrófonos en una entrevista que le hicimos en su momento a Antonio González el hermano mayor de la congregación de Mena esa exposición en la que trabajaba la agrupación para desarrollar la próxima cuaresma en Madrid queda aplazada no hay fecha no había sitio físico había compromiso incluso de la propia alcaldesa de Ana Botella la alcaldesa madrileña pero no se llegó a concretar y claro si usted no me da el sitio y la hora cerrado pues no podemos bueno pero ahí hemos progresado en algo acordáis cuando entrevistamos al presidente después de Fitur y nos decía que bueno a Fitur se iba que no íbamos a notar 10.000 personas más en la calle y que aquí no se va a vender nos invitan y vamos eso está grabado y podemos recuperarlo y le hablamos aquí y le dimos idea que había que hacer más cosas durante el año ahora incluso ya estaba ahí eso en sintonía de aprovechar Fitur y aprovechar esa masa humana que va allí también para esa exposición hay que ir cambiando parece que no pero bueno hay una evolución lenta que existe y que ojalá llegue y simplemente hagamos retomar épocas pasadas que no estamos inventando nada a mí lo que me ha matado de toda esta noticia es que en Madrid no haya sitio eso es lo que ha dejado hecho polvo porque si en Madrid no hay sitio ya es que no son de más de sitio con la de sala palacio y demás más que no hay sitio que no está la confirmación del sitio el compromiso era un comentario irónico una exposición de aquí a ¿cuántos quedan? 90 días que no les ha venido bien a parte a parte y punto ya es que vamos tarde es decir estas cosas hay que prepararlas antes una exposición de ese tipo otra noticia relacionada con la agrupación de cofradías cabalgata de reyes no lo organizan los cofrades los cofrades ponen su pincelada pequeña nunca se le dejó hacer más vamos a remontarnos a la era de Jesús Castellano aquellos años de bonanza económica incluso bueno bueno pero ahí habría que rectificar en los años 50 quien levanta la cabalgata entre otros es la agrupación de cofradías o sea que la cabalgata existe desde esa época y sigue creciendo gracias a las cofradías que no es una pincelada después si empezó a vetarse pues dibujemos entonces el eje cronológico más amplio claro claro en la historia más reciente sí que el ayuntamiento externalizando incluso la organización de la misma distintas empresas privadas en la que tira del carro ha gozado de bueno altibajos objetivos en cuanto a la puesta en escena la agrupación o bajisbajos la agrupación hasta la presente su aportación y digo la agrupación digo los cofrades en la carroza del rey Gasparo mejor dicho el atuendo de este que sirvió para que tirara un poco del carro del atuendo de los otros dos reyes era Jesús Castellano precisamente el que diseñaba aquellos atuendos y actualmente se sigue un poco renovando todos los años esos atuendos en definitiva hubo propuestas en tiempos pasados pasados antes de ayer digo Jesús Castellano de mejorar la comitiva incluso de darle un sentido antes de que llegara a la catedral había reivindicaciones desde el entorno cofradea oye esto al final se está conmemorando la adoración de los reyes magos la excursión de los reyes magos por la ciudad se llegó a contestar que la cabalgata era una cosa pagana claro se llegó a contestar es que es mortal paga menos bueno hablando de pagana yo creo que el tema de las cofradías yo creo que se van a poner un poquito en uñas porque yo no sé si he leído en definitiva la noticia que después de haber hecho contrataciones no millonarias pero sí de mucho dinero 12.000 euros hace en la navidad 2010-2011 una asesora una pintora italiana el famoso año de la estrella de la ilusión que no tenía vértigo la mujer no tenía vértigo bueno la cosa está más cortita y se recurre a los cofrades se recurre a las hermandades y la propuesta que hay sobre la mesa es que las hermandades se organizen por día y las hermandades de cada día saquen adelante aporten una carroza sobre todo una que represente el nacimiento del señor pero esto tendría que estar sufragado con parte de lo que reciben por estar agravados ahí está el melón eso es la madre del cordero entonces yo creo que ya que hay los reyes magos tal nos atenemos a lo que publicó el diario se van a ir el camino de jerez esto es muy bien hecho Marta vamos a ver con esa información evidentemente podemos sacar las conclusiones que estamos hablando pero yo no sé si tenemos toda la información porque a mí se me escapa de que eso sea una propuesta así eso es un globo y simplemente un globo sonda a ver qué pasa han elegido en este caso el diario bueno nosotros lo que sí nos hemos preguntado es cómo se hace la cabalgata en otro sitio porque lo que no es normal es que la quinta ciudad de España una de las referencias de Andalucía la capital de la Costa del Sol que es Málaga tenga una cabalgata como tiene bueno digo la cabalgata pues como uno de los acontecimientos del año en tanto en cuanto solo hay que fijarse en el número de personas que llenan las calles tan deficientes tan decadentes hay un ejemplo en Málaga de una carroza en concreto que es la de la auxiliadora que la sufragan ellos hablamos de la comunidad salesiana de Málaga las dos hermandades salesianas y el propio colegio entonces lo que estamos hablando es que ya hay algo que ha aportado a la cabalgata un modelo nuevo hasta que llegaron ellos con ese sistema Marta ¿cómo se organizan en otras ciudades? el caso es que ¿os acordáis con la polémica de los sirios? hemos hecho un barrio antropológico por otras ciudades hemos levantado el teléfono y dicho ¿qué hacéis vosotros? hay cofradía no hay cofradía hay dinero hay ayuntamiento ¿quién paga? ¿quién no paga? ¿quién participa? bueno vamos a Higuera de la Sierra vamos a empezar por ahí porque es el paradigma de la cabalgata andaluza y española para qué vamos a negarnos y es uno de los ejemplos que se ponía como representación del nacimiento de Cristo estamos hablando de una localidad nubense de Huelva perdón de la Sierra zona maravillosa porque no la conozca y voy a dar un dato los que conocemos aquellas zonas llamamos aquellas zonas cuando tú pasas por Higuera de la Sierra que es el camino natural para ir a Aracena por ejemplo la avenida principal por la que pasas es la avenida Cabalgata de Reyes ahora vas a explicar muy bien el por qué se llama así claro porque hay un lema allí en el pueblo que es la cabalgata es Higuera Higuera es la cabalgata eso es entonces allí hay una asociación de la cabalgata en la que tú puedes ser socio con una cuota voluntaria el que quiera puede montar una cabalgata no de cualquier una carroza no de cualquier manera pero todo esto sin participación municipal es decir no hay dinero el ayuntamiento no pone dinero es como una especie de cofradías de como una cofradía de mercadores de mercadores una cofradía belenista entonces el ayuntamiento es que te hace falta un operario para cualquier cosa pues ellos te dan a la persona en un momento dado que te puede ayudar de hecho cuando tú presentas una solicitud para montar una carroza se valorará también si puedes ofrecer por tu parte el camión es decir hay una serie de valemos que tú das una cuota pero tú sabes que eso tú te lo sufragas lo que pasa que es como el rocío en Almonte es algo que generaciones y transgeneraciones tienen asumido la festividad del rocío como una cultura de vida les compensa no como una festividad entonces hablábamos de las carrozas de nacimiento allí hay tres carrozas que tienen que ser fijas de obligado cumplimiento que es la estrella de Belén la adoración de los reyes y el nacimiento del señor con lo cual en Málaga habría que inventarse otras tres no solo el nacimiento del señor si queremos imitar a Higuera de la Sierra bueno no se trata de imitar con lo cual esa carroza tiene un sentido tiene un discurso claro por ejemplo le preguntaba yo sobre el mundo cofrade en Higuera de la Sierra que no existe básicamente me han dicho mira aquí o se va a Sevilla o se va a la cena aquí no hay Semana Santa te lo puedo explicar en turco te lo puedo explicar como tú quieras la cabalgata de Higuera de la Sierra es de 1918 igual que la de Sevilla otro caso paradigmático porque la organiza el Ateneo cuando uno mira la junta directiva del Ateneo de Sevilla se da cuenta de que hay muchos cofrades en su junta directiva véase que Carlos Burrelier es el actual presidente del Consejo de Hermandades en su día hermano del Buenfin o algunos históricos cofrades como Antonio Hermosilla que fue hermano mayor de la Santa Cruz y también pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1971 pero que me dicen dice mira aquí esto es lo que pasa que la ciudad no son compartimentos estancos tú puedes ser carnavalero taurino el cofrade entonces quieras que no hay muchas personas que forman parte de muchas vivencias de la ciudad dice pero aquí no hay colaboración ni sentimental ni ningún hilo que nos una de manera institucional un ejemplo como me decían de lo de la cena en Ida de la Sierra dice si el Betis y el Sevilla tuvieran banda de música pues nosotros pediríamos a la banda del Betis y el Sevilla que nos petara la banda de música pues se la piden en un momento de la cigarrera o también se la podrían haber solicitado que participara la cabalgata 0-9 porque son que echan mano de lo que hay en la ciudad pero no tiene por qué haber una vinculación estrictamente ni escrita ni nada por el estilo que las cofadías lo que sí hay una sensibilidad al final son personas que con el uniforme de Ateneo mañana se ponen el uniforme de los frades en el caso de Sevilla la cabalgata además que es un ritual también es cierto que en Sevilla tienen una pequeña subvención municipal que es mínima lo que pasa que el Ateneo se autofinancia porque los miembros del Ateneo también tienen su cuota económica de participación no pasa como en Iglesia de la Sierra que es estrictamente una iniciativa privada ¿qué pasa en otras ciudades? por ejemplo en Cádiz también especialista en fiestas bastante numerosas es una empresa privada la que organiza las carrozas y el recurso cofradés a las juventudes de las cofradías se les pide o se les llama por si quieren participar de figurantes a los grupos jóvenes de las cofradías eso es lo que hacen en Cádiz por ejemplo y en Córdoba es una mezcla de lo que pasaba en Málaga en Córdoba se le pedía antiguamente que las cofradías diseñaran la carroza del nacimiento de Jesús pero por causas no manifestadas dejémoslo ahí eso se dejó de colaborar ¿qué pasa? que la gran colaboradora eso lo paga todo el ayuntamiento de Córdoba paga la cabalgata la organiza con la ayuda estrictamente humana de la Federación de Peñas de hecho Baltasar es un representante de la Federación de Peñas Gaspar es un personaje conocido de Córdoba y Melchor podemos ser cualquiera que haya nacido en Córdoba lo puedes yo explico se incluye yo no he nacido en Córdoba pero sabéis cuál es mi vinculación sanguínea con Córdoba tú puedes solicitar ser el rey Melchor que es el representante de la ciudad hay un criterio de selección para que no lo sepa Melchor lo encarna un periodista Gaspar un hermano mayor y un concejal pero no llamemos a confusión tanto el concejal como el periodista lo dice el ayuntamiento no la asociación de la prensa correcto correcto bueno lo de Málaga es una vieja y casi perdida reivindicación que pasa también pero reivindicación lógica es decir las cofrades lo eligen los cofrades los políticos lo eligen el ayuntamiento pues los periodistas tienen que ir lo que es que en la calle la gente se lo cree o sea y encima que si está mal elegido te echan la culpa claro encima dice que más gusto ha tenido la asociación de la prensa encima dos apuntes más sobre el caso de Huelva volvemos a Higuera de la Sierra como es todo autofinanciado cuando uno mira el programa de actos de todo el año del municipio se encuentra capeas festivales desfiles de moda todo todo estrictamente todo a beneficio de la cabalgata de Reyes que tiene incluso su propio museo permanente lo que observamos en Andalucía en general a tenor de lo que estoy escuchando de la exposición que realiza Marta es que hay una participación de los cofrades en la mayoría de cabalgatas y el por qué entiendo que es lógico el perfil del cofrade responde a una persona que sin ánimo de lucro pues presta un servicio eso es por definición un cofrade en este caso un servicio a su cofradía a otra cosa de la ciudad puede ser cabalgata y después una persona pongámosle las comillas especializada en organizar un cortejo al final una cofradía lo que organiza es cristiano bueno y también se destina y también se destina un perfil cofrade partícipe de otras cuestiones de su ciudad pero bueno con los datos que ha dado Marta la lectura no es solo esa es que no sale del erario público cuidado eh que estamos hablando con los datos que tú has dado estamos hablando de mucha institución privada que colabora cosas que aquí no ocurre por ejemplo en Córdoba es estrictamente financiación municipal la federación de Peña solo pone patrimonio humano digamos claro logística en Huelva yo le preguntaba por ejemplo siendo y gradasero municipio de Huelva ¿qué hace Huelva Capital? Huelva Capital también se auto lo paga el ayuntamiento lo organiza el ayuntamiento y yo le decía en cuanto a bandas por ejemplo contáis con bandas de cofradías contáis con aquí se pagan bandas si hacen falta bandas pues se pagan o sea de cofradías no se dan de Huelva se dan de fuera de lo que se yo creo que el problema está en la utilización de los recursos es decir en Málaga que hemos llegado a tener 28 y no es un número al azar 28 cabalgatas carroza carroza no no cabalgatas ah 28 cabalgatas cabalgatas repartida por los distintos barrios de la ciudad y a raíz y a raíz de la desgracia que nos ocurrió hace dos años ha mermado mucho esto pero se han visto carrozas de mucha mayor valía en algunas cabalgatas de barrio que la propia oficial de la ciudad más allá de la financiación que sí yo creo que en Málaga no se ha contado nunca con los cofrades y en parte de ahí el desorden conceptual que hemos visto porque al final la cabalgata es un espectáculo muy particular un espectáculo con un trasfondo o una base religiosa lúdico infantil y después es un espectáculo itinerante es decir es un cortejo que va desplazándose y siguiendo un recorrido y ciñéndose un horario que es curioso que es muy parecido a lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa pero eso en gran parte con la llegada de la democracia se quiso barrer es decir que eso quedara exclusivamente abolido que simplemente fuera una manifestación para los niños y como se ha llegado a decir pero se ha llegado a decir no hace tanto hace 5 años y esto es una cosa ya pagana comercial no mire usted hay ciertos parámetros que se pueden hacer ahora otra cosa es que formato y quien consensúa eso en Málaga es muy complicado en Almería van con camellos tenía ganas de decir claro por ejemplo vamos a ver que opina de todo esto o de otras cosas el nazareno indiscreto una mirada crítica a través del capirote el nazareno indiscreto pues el nazareno indiscreto no ha dejado de estar presente en el cabildo en nuestra página y ahí hemos seguido sus pensamientos y sus aventuras ahora ya que estamos de nuevo en esta nueva etapa en este nuevo periodo de la radio pues bueno tiene el detalle y el gesto de mandarme un correo electrónico con sus últimas impresiones este es el que nos acaba de llegar la maldad no es mía sino de Gonzalo León de las peñas es un jugoso apellido para el chiste de alguien a quien no le gustan las cofradías y digo yo que el hecho de que Peñazo sea aumentativo de peña no es ninguna premonición he conocido pregones en los que como medida preventiva se recomendaba a los espectadores una buena dosis de cafeína antes de entrar en el Cervantes y nada que ver con el apellido pero esto viene a cuento de un trabajo de investigación que algún día realizaré sobre la erótica del pregón basada en la erótica de la conquista amorosa en que subir las escaleras es más excitantes que el propio acto sexual ocurre con los pregoneros y pregoneras a quien elegirán este año toca hombre o mujer toca teología lírica o reivindicación luego cuando ya conocemos al elegido o a la elegida vienen preguntas aún más excitantes ¿se atreverá con el divorcio y la homosexualidad? ¿dirá algo sobre los trepas y rebotados? ¿señalará disimuladamente a quien no hay que votar en las próximas elecciones? ¿con qué ojo le hará el guiño al obispo presente en el palco de autoridades? ¿en qué momento del pregón se quedará sin voz? y llegamos a la conclusión de que en el ritual pregonero como en el amor la rutina es la peor enemiga besos y abrazos del nazareno indiscreto y a los sones de la Virgen de la Trinidad de José Andreu llegamos a los últimos compases de este cabildo últimos compases y fuera de tiempo nos habíamos marcado pues un programa de 60 minutos nos vamos y unos minutitos más pero no hay ningún problema estamos a gusto estamos a gusto sí al principio de año cuando llegue la cuarema nos plantearemos cotas mayores pero bueno llegará el momento en este programa primero de la temporada bueno teníamos muchos temas y creo que era justo ponerlo sobre la mesa tenemos que retomar tirando del hilo que nos fijaba ahí el nacional indiscreto cosa del pregonero yo tenía dudas si iba a haber cortapisas por parte de Palacio a la hora del nombramiento pero a tenor de la designación no creo que a Eduardo Pastor le hayan puesto muchos problemas y creo que ha seguido pues los mismos criterios que designación personal total libertad sí no pero vamos después de los sucesos bueno y la incógnita la incógnita de quien fue la persona que que rechazó el pregón cosa que no se debe decir sobre todo por elegancia o personas por elegancia o personas cosa que no es elegante por parte del que del que ha rechazado decirlo y por parte de aquel que ha escuchado del rechazado decirlo eso está lo mentidero ¿es así seguro? es así a mí hace un mes y medio que me están preguntando quién es el que ha rechazado el pregón pero lo que hay que decir al nazareno indiscreto es que los preliminares también tienen su encanto que no hay que despidarlos estos también son preliminares del pregón que barbaridad no voy a morar infantil yo creo que aquí todos hemos cumplido los 15 años no voy a seguir avanzando pero lo de subir lo de subir las escaleras verdad que por vuestra propia experiencia personal es así como lo ha dicho yo las veces que tiene una locución lo he hecho en planta baja no tiene que subir escaleras bueno la semana que viene retomamos los temas que se nos han quedado pendientes que ampliar sobre todo nos exponía al principio del programa muchas novedades musicales y algunas tienen tienen un fondo interesante se nos quedaba una me parece ¿no David? sí bueno a lo largo del programa quedó en tres seguramente 40 cofradías que es normal añadimos a la cofradía de estudiantes ya comentamos el cambio en Miraflores que la banda de las reales cofradías fusionadas irá en cabeza uno de los más sonados que es el cambio de la Virgen del Amor Doloroso que después de creo que han sido 20 años con la banda de la música del archicofradía de la aspiración llevará la banda municipal de la ARAAL de Sevilla y el Martes Santo también hay cambio en este caso de agrupación musical a otra agrupación musical en el Nazareno del Perdón que llevará la agrupación de Zemater de Cádiz bueno tenemos semanas para ir decrenando y para seguir informando lo importante es que por fin nos reencontramos la onda reiteramos el agradecimiento por esperarnos al otro lado y os invitamos a seguirnos los jueves de 3 y media a 4 y media y si no pueden en directo pues los programas están en la fonoteca por nuestra parte hoy creo que nada más pues en la técnica que estuvo José Alberto Cabello un servidor Juan Navarro les convoca para la semana que viene muchas gracias por acompañarnos esperamos que hayan pasado un buen rato por nuestra parte nada más sean felices y se levanten la sesión y se levanten la sesión y se levanten la sesión El Cabildo.org La actualidad cofrada malagueña en internet Si quieres volver a escuchar El Cabildo Está disponible en la fonoteca de la página web Donde puedes suscribirte a nuestro servicio podcast Para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador El Cabildo.org La actualidad cofrada malagueña en internet